Queremos invitar a que nos acompañe en este escenario al comisario de la segunda comisaría de Cartagena Mayor de Carabineros de Chile, Don Roni y Saltía, para que... ...y desde el día cero, la institución de Carabineros de Chile está en la oscuridad El denominado Auto Cero, llevado por las rutas de Chile por dos mujeres Ellas son Paulina Nasser y Mariadis Emi, el binomio femenino que abre cada fecha... Vienes desde Estados Unidos, el que recibe, es un chileno que recibe en Estados Unidos, gracias por estar con nosotros Ojalá que te veamos pronto en un R5, ¿quién sabe? Puede ser, en la lluvia, en el barrio, en la tierra, con confianza 4, Maquinotren 52, es Carlos Prieto y su navegante... El bus, el auto, la puesta en escena, felicitaciones para todos, que sea una gran carrera Son espectaculares, y unos cortes, y una presentación de medicina, un corte como... ...bueno, el auto, justamente tenemos un problema muy similar Redonó un Instagram Live chiquitito para contarles lo que pasó Aprovechá que falta poco, pero seguímonos un poquitito más allá, un poquito para que nos volvamos a reencontrar en las pistas... ...cuando el mejor aplicante del mundo... Pónganse rápidamente para la foto... Nosotros, como Bindi, nos salimos de la imagen... Próximo equipo en competencia, ya sobre el escenario, es el Team Point Cola Racing... ...Máquina número... ...felices de estar acá... ...vamos a tener una carrera espectacular... Próximo equipo en competencia... ...con un color azul impresionante... Bueno, pero que no, un saludo, velado, un saludo a todos los que están siguiendo la remisión, a los presentes... ...estamos muy contentos, yo personalmente estoy más feliz que nunca... ...en los colores... ...de Herbalife y Renova, es Nicolás Fúngico... ...con la máquina número 17... ...es Alex Hebron y Ricardo Basso... ...en Golamac, el número 4... ...es Eduardo Castro... ...dado a seguridad, facilita... ...y el club del conductor... ...espectacular, señoras y señores... ...en la vía Mártel... ...tres autos en la categoría R5... ...vamos con el próximo equipo en competencia... ...señor Alberto Álvarez... ...COPEX, MOVING ONE, CBC... ...Multipine Energy... ...a bordo del conductora... ...proximo auto en competencia... ...el último... ...el último auto en competencia... ...y no por eso menos importante, muy por el contrario... ...señoras y señores... ...recibimos un arrogante... ...Nicolás Levalle... ...debocando... ...a bordo del conductora... ...en el cambio... ...en los primeros kilómetros... ...agraciarle al equipo... ...el chat... ...y todos los mecánicos... ...hice lo posible esto... ...eh... ...anigo obviamente... ...que me he apañado por siempre... ...a lo fácil... ...hazlo con la aplicación... ...muevo... ...también agradecer a... ...Mobile... ...Mobile One... ...el mejor ubicante del mundo... ...Mitsubishi... ...la camioneta oficial... ...del Campeonato Rally Móvil... ...con su L200... ...Cooperside... ...el matrimonio oficial... ...Fastline... ...nosotros tenemos que pasar aquí... ...con un código de barra... ...gracias al sistema... ...no NMG... ...oyste suguido... ...yannuncio al tejido... ...yannuncio de ambulancia al este modelo... ...yannuncio de trampeón... ...en el estilo científico... ...yannuncio al Sieg... ...yannuncio delilizador. ...yannuncio... ...elio de bal遍... ...yannuncio... ...yannunciovie... ...yannuncio al diseño... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.